Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver una herramienta espectacular para editar fotos, imágenes, quitar fondos, limpiar, eliminando objetos de una foto y aumentando la resolución. Entonces veamos esta herramienta tan interesante que la puedes empezar a usar gratis ya, se llama clickdraw.com y mira cómo funciona, tú le dices probar gratis y listo, pero miremos aquí primero el ejemplo como nos muestra que remueve los fondos, si damos clic en limpiar vemos que podemos borrar objetos de la foto, vemos cómo nos queda totalmente el paisaje, también podemos aumentar la resolución, es decir que si tenemos una foto de baja resolución podemos aumentarle la resolución y finalmente vamos a poder darle un efecto de luz e iluminación a nuestras fotos, entonces vemos que tiene unos cuatro casos de uso donde podemos aprovechar al máximo esta herramienta y lo mejor es que puedes empezar gratis, te dejo el link en la descripción de este vídeo.